¡Suscríbete al canal! Para iniciar, hablando de COVID y hablando de comportamientos ciudadanos frente a lo que ha sido el relajamiento presentado por esta población del teteo, a la vez hay que referirse a la forma en que el gobierno aborda para la ciudadanía unos planes de restricciones y demás, que a la fecha hemos estado nosotros de acuerdo al punto que hemos planteado de restricciones más severas. Porque conforme se ve el comportamiento ciudadano, hemos visto resultados entonces con las estadísticas de positivo, de muertes que hemos tenido, de incremento y de la reducción de camas o oportunidades. Uno dice, pero ven acá, por un lado hacemos una cosa y por otra la dejamos de lado. Y eso lo que busco es entender, que alguien me haga entender, cuando tenemos aquí en República Dominicana una isla del Caribe, que aunque ha estado en el trayecto justo del sol, según Pedro Mila, y que tenemos comportamiento como una gran ciudad, como un país muy avanzado, aquí tenemos las cepas más violentas, diría yo, que se han registrado en el mundo. Y uno se dice, pero ven acá, eso solamente se da, ahí está. Esto lo publicó Vinicito Castillo. Siguen llegando viajeros desde países donde hay nuevas cepas de COVID. Una cosa es que nosotros tenemos un proyecto de excepción dado por Constitución. El presidente ha sido prudente al manejar ese poder que le otorga la Constitución y que a través del Congreso se ha ratificado. El último fue de 45 días y estamos dentro de ese periodo. Que constitucionalmente hemos dicho, es viable simplemente la ley de salud, con justificar que la pandemia no se ha ido, sigue teniendo incidencia en República Dominicana, ha regresado a pueblos que en principio habían superado, perdón, con buena calificación, pero entonces, señor presidente, autoridades, ¿cómo es posible que no se restrinja, que no tenga una restricción, un cuidado, los vuelos procedentes de ciudades o países que presentan incremento, que presentan nueva cepa? Evitémonos caer en eso, teniendo nosotros el control de los puertos. Entonces, por un lado hacemos un plan para la población, pero por otro lado infectamos a la población, porque el que llega y no se revisa o no se restringe, como lo han hecho otros países. Haití, que es uno de los pueblos de más pobreza en el hemisferio occidental, no ha tenido, a menos que no lo tengan escondido, no ha tenido una incidencia de COVID como la hemos tenido nosotros de este lado. Y sé que ellos tienen restricciones, y no es un estado organizado porque ahí no hay un estado, ahí hay grupos que están gobernando. Y República Dominicana, teniendo la experiencia ya, que parecemos o nos comparamos con Chile, con Estados Unidos, en el tema de vacunación, y con otros países que han salido airosos o van saliendo airosos del tema, porque nadie ha salido airoso de esto, con excepción de donde es el origen, China. Yo creo que dentro de las restricciones, salvando algunas cuestiones como la del turismo y la de qué sé yo qué, el Estado debe poner restricción de la entrada o por lo menos dictar una resolución de salud pública que ponga en cuarentena a todo el que llegue de esos lugares que hoy se registran las cepas nuevas y que son de alta infección, porque son rápidas, aunque no produzcan los niveles de peligro de mortalidad, pero recuérdense que aún tenemos mucha gente con movilidades o con enfermedades que una simple gripe lo puede matar. Entonces, señores, creo que es prudente a la salud pública hacerle la observación, porque no es posible que sigamos haciendo en la casa cuando permitimos que entre todo el que quiera sin ningún tipo de restricción y cuidado. Eso nos va a causar mayores problemas y bregar con nuevas cepas significa nuevas prácticas, nuevos métodos, nuevos todos. Y eso, para nosotros, que como decía en la entrevista de Antonio y del profesor Medina, aquí que se invierte tampoco en investigación. Miren a Cuba como está presentando que su vacuna, aseguran ellos, da un 92.8. Esta es la segunda versión, la primera se llamaba Soberana. Esta es la segunda y advierten que aseguran un 92.98%. Es decir, eso es alto, porque la que estamos hablando de un 52, de un 60, y la Sinovac, no recuerdo cuánto, es muy bajito, porque no se atreven a asegurar que lo... Y qué bueno que hoy la Ibermantina, la Universidad de Oxford, que aunque no ha querido la OMC dar por sentado de que es efectiva como tratamiento anti-COVID, en poco tiempo, ha dado resultados de efectividad en combate del virus. Y eso me lo han dicho yo, que tuve la situación, y muchos, que yo se lo he recomendado, salieron en dos o tres días de la... A mí me lo dijo un médico que le dio el COVID, me dijo, yo estoy aquí por esa manera. Entonces, si no hubiese sido por eso. Creo que el Estado debe de asumir con responsabilidad su control, no sólo en el pueblo de República Dominicana, como responsabilidad primaria, sino en los puertos, señores. Y tener claro de dónde, qué países han presentado esta nueva cepa, y que al llegar a República Dominicana, por lo menos, coloquen en cuarentena, aunque tengan negativo, pruebas en cuarentena, para dar muestra de que se está produciendo en República Dominicana y que tengan un verdadero control de la no propagación o de la propagación del virus. Muchas gracias, Francis.